Hola, ¿qué tal a todos mis amigos y seguidores de YouTube? Los saluda su amigo y servidor Luis Castro. En esta ocasión les voy a enseñar una forma sencilla de llevar un inventario en el cual vamos a poder identificar en columnas separadas los productos que cuentan con stock y los productos que no tienen stock conforme a nuestra base que tenemos en nuestro inventario. Para hacer esto es algo fácil, rápido y sencillo y sobre todo muy profesional. Primeramente vamos a llevar a la fórmula filtrar, la seleccionamos con tabulador y como primer vector me pide el array. El array va a ser todas las casillas que tengo en nuestra columna de productos. La selecciono, damos coma o punto y coma dependiendo de su ordenador y como segundo vector me pide el include. El include va a ser todas las casillas que tengo en mi columna de stock. La selecciono y en vez de poner coma, aquí vamos a colocar lo que es que sea mayor que cero. Cierro paréntesis general y doy enter. Y como se pueden dar cuenta ya me extrajo en esta columna todos los productos conforme a mi inventario que cuentan con stock. Ahora en la siguiente columna vamos a llamar a la fórmula nuevamente filtrar. La seleccionamos con tabulador. Nuevamente me pide como primer vector el array. El array va a ser todas las casillas que tengo en mi columna de productos. La selecciono. Nuevamente pongo coma o punto y coma dependiendo del ordenador. Y como segundo vector me pide el include. Nuevamente el include va a ser todas las cantidades que tengo en mi stock. La selecciono. Y aquí en vez de poner coma vamos a poner que sean igual a cero. Cierro paréntesis general y damos enter. Como se pueden dar cuenta ya me extrajo todos los productos que no tienen stock. Obviamente si yo aquí cambio por ejemplo aquí en el producto archivador si yo le pongo 100 obviamente me va a ir moviendo las cantidades. Se va a ir actualizando si tienen stock o no tienen stock. Por ejemplo de igual forma si en este producto de carpeta básica que yo tengo 54 le pongo cero. Me va a ir actualizando me lo va a ir moviendo. Si antes estaba en la columna con stock ahora va a pasar automáticamente a la columna sin stock. Espero les haya servido de mucho. No olviden comentar, suscribirse. Recuerda que Excel todo lo puede. Nos vemos la próxima. Ok. Bye bye.